¡Gracias! Ven, si eres hombre, ven a verme Y háblame, y cara a cara, frente a frente Y dímelo, un cobarde y mentiroso Y como tú, sin malón, sin dignidad Y hoy, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida, y lo mejor Y hoy me llamas y me dices, simplemente adiós ¿Qué le dijo? Tú me enamoraste a base de mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Qué estúpida, que siempre te creí Mentiras, que me queman como fuego Mentiras, que se claman en mi pecho Mentiras, y que me matan Y que sabías de mí Y hoy, que te he dejado todo por seguirte a ti Y hoy, que te he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida, y lo mejor Y hoy me llamas y me dices, simplemente adiós ¿Qué le dijo otra vez? ¿Qué le dijo otra vez? Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras, mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, mentiras Qué estúpida, que siempre te creí Mentiras, mentiras Que se claman en mi pecho Mentiras, mentiras Y que me matan Y que sabías de mí Armando ¡Déngale la guitarra! 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 Buenas noches 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 Buenas noches